Durante el invierno el mantenimiento del vehículo es fundamental y muchas veces se detecta que un fallo en los neumáticos, fallo en las baterías está directamente relacionado con ese mantenimiento que tiene que hacer el usuario. Y eso también implica en muchos casos el que las averías en carretera, que es una situación de bastante riesgo, aumenten. También hemos detectado que este mal mantenimiento puede estar detrás del incremento de los accidentes de tráfico, ya no solo con las estadísticas oficiales de la DGT, sino también nuestro sistema de asistencia, que cuando un coche tiene un problema o un accidente en carretera, pues vamos a atenderle. En este caso concreto, en el RACI hemos detectado que también han aumentado los accidentes que han necesitado de una asistencia. La falta de mantenimiento puede derivar en averías en carretera. De hecho, hemos detectado un 14% de asistencias en carretera que se han incrementado con respecto al invierno del año pasado. Muchas veces el que el conductor tenga en cuenta la presión de los neumáticos, el dibujo muy importante con la climatología adversa, las baterías pueden ayudar a que tengamos menos problemas y que por lo tanto tengamos menos riesgo de tener un problema en carretera. Durante los meses de verano en el RACI detectamos que habían aumentado las asistencias en carretera derivadas del mal mantenimiento de vehículos. Hicimos un informe a través de un observatorio de conductores que se llama DUCIT, donde vimos que el conductor estaba prolongando los mantenimientos derivados de la crisis y ya alertamos en su momento de que esto podía tener consecuencias a la hora de la siniestralidad. Los datos corroboran que durante los meses de diciembre y enero de lo que llevamos este año han aumentado los accidentes, hecho que también se contrasta con el número de asistencias como consecuencia de un accidente que hemos hecho desde el RACE. Muchas veces el neumático, las baterías son elementos que si los mantenemos con tiempo suficiente, si estamos pendientes de su vida y de que cuando empiezan a tener problemas cambiar los institutos a tiempo puede hacer que el riesgo disminuya.